Condesan nos ha aportado muchísimo, no solo a mí, sino digamos a todo el equipo que ha venido trabajando desde hace tantos años en estos temas de montañas en Venezuela. Condesan fue siempre nuestro principal puente de vinculación con esa visión continental andina. Yo recuerdo, yo soy de Caracas y recuerdo que cuando yo llegué a Mérida, y bueno, Venezuela es un país caribeño, y digamos que los Andes están allá en una esquina en el occidente del país, y a mí una de las cosas que más me impresionó de llegar a trabajar a la Universidad de los Andes fue sentir que a través de estar en los Andes estaba conectándome con una cadena de relaciones, de interacciones humanas que iba desde Venezuela hasta la Patagonia. Y una parte muy importante de por qué esa vinculación que ha tenido siempre nuestro grupo con los Andes fue el estar vinculado con Condesan como sitio piloto. Luego Condesan siempre ha seguido apoyando y yo he podido participar en eso, facilitando redes de monitoreo continental como la red Gloria Andes, la red de bosques andinos. Entonces realmente sí, Condesan siempre ha sido ese punto de contacto de los páramos de Venezuela y de las montañas de Venezuela con el resto del continente y creo que juega un papel fundamental en mantener esa visión regional integral de los Andes más allá de las realidades de cada uno de nuestros países o de cada uno de nuestros territorios. Creo que esa complementaridad de no solo trabajar el tema de gestión del conocimiento, sino a partir de toda esa capacidad técnica que tiene Condesan y ese conocimiento profundo de los Andes, de su gente y de su ecología, incidir entonces en estas otras áreas estratégicas de manejo del territorio, de fortalecimiento de capacidades y de gobernanza, es lo que hace único a Condesan en la región y lo que lo distingue, y sobre todo esa mirada continental que creo que es centrada en las montañas y en los Andes, pero con una perspectiva continental que creo que lo distingue de otras organizaciones. Y creo que lo otro que caracteriza muchísimo como valora a Condesan es la gente que trabaja en Condesan y también le tiene un amor auténtico y un respeto profundo a la gente de los Andes y a los territorios andinos y creo que todos estamos siempre muy enamorados y agradecidos de tener la oportunidad de que nuestra vida profesional se desarrolle en un entorno tan maravilloso como son los Andes, tan diverso, tan complejo, tan fascinante y que siempre es un reto. Soy Luis Daniel Yambi, desde Venezuela, le deseo todo lo mejor y felices 30 años a Condesan.